Bien, nos convocamos, hacemos finales un ratito, nos acomodamos por acá, nos hemos escuchado conmigo. Nos convocamos porque estamos presidiendo una visita hoy en la escuela que hace ya cuatro años tuvimos la oportunidad de tener también. Nos está visitando la Senadora Nacional por la provincia de Entre Ríos, la doctora Céline Puna. La recibimos así porque está ocupando un espacio que es de mucha responsabilidad y de compromiso para con todos los entranianos, así que agradecidos y a través de la gestión de Cristina Bucay de que ya pueda estar hoy aquí. Viene por dos cuestiones. En un principio para contarles cómo trabaja el Senado de la Nación, algunos de los proyectos de normativa que salieron gracias a la acción de SIGI. Un poco acercar también la agilidad del Senado a lo que es los contenidos que ustedes relacionados por los que ustedes trabajan en la escuela, con formación ética y ciudadana, ¿sí? Y la segunda parte de esta pequeña actividad tiene que ver con la entrega de parte de la Senadora de la bandera de ceremonias de Entre Ríos, que como ustedes por ahí han observado en los diferentes actos no tenemos bandera de ceremonia de la provincia y bueno, este fue un momento propicio para recibirla. Así que, Zulma por ahí les va a contar más formalmente las actividades de la senadora. Sigrid Cunas es actual senadora de la Nación Argentina por la provincia de Entre Ríos. Es abogada y notaria. Fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución entre Ríos de 2008, donde presidió la comisión de redacción y revisión. Desde 2003 es apoderada legal del Partido Justicialista de la provincia e integrante de la Junta Electoral de dicha fuerza desde 2005 y además es congresal provincial y nacional del Partido Justicialista. Preside en el Senado de la Nación la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cumpliendo con esta función por quinto año. Es vicepresidenta del bloque del Partido Justicialista en la Cámara Alta. Durante su mandato legislativo presentó diversos proyectos de ley destinados a la protección de las mujeres, la prevención y erradicación de las violencias en todas sus formas, la no discriminación y la igualdad de género. Es autora, entre otras normas, de la Ley Nº 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas sobre ampliación de la prescripción en casos de abuso sexual infantil y trans. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a las autoridades del establecimiento por este momento que nos permite compartir. Agradecerle a Luisina que forma parte de mi equipo y que es de esta localidad, así que también con mucho cariño nos hicimos un reto para venir hasta acá. Me acompaña Maxi también, que es otro de mis colaboradores. Y la idea era compartir muy brevemente con ustedes, más allá de esta presentación y de contarles lo de la entrega de la bandera de ceremonias de Entre Ríos, era contarles un poquito, digamos de manera bastante sencilla y así con esta proximidad que este encuentro me permite. ¿De qué se trata nuestro trabajo? Cuando vinimos hace algo así como cuatro años también se trataba de comentar un poco esto de qué era un senador nacional, qué significa nuestra tarea en lo cotidiano y también compartir con ustedes algunas de las cosas que han podido concretarse a lo largo de este tiempo en el cual yo he estado en el Senado de la Nación. Yo asumí en el Senado en el año 2013, estoy terminando el mandato en diciembre próximo, son seis años los mandatos de los senadores nacionales. El Congreso de la Nación está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados, que está conformada por 157 diputados que representan al pueblo de la Nación. Esta representación surge de un número proporcional en base a la cantidad de habitantes, y el Senado de la Nación, que se le dice la Cámara Alta, en realidad las dos cámaras están al mismo nivel pero se le dice históricamente, estos nombres que quedan impuestos se le dice Cámara Alta, está conformada por 72 senadores y senadoras. Este número proviene de la cantidad de provincias más la ciudad de Buenos Aires multiplicado por tres. Somos tres representantes por cada provincia y por la ciudad de Buenos Aires. Estos tres, ¿cómo se eligen? Se eligen cuando hay una nueva acción, por perso en el Senado, y la fuerza política que gana la elección coloca dos senadores y la fuerza que sigue coloca uno. Actualmente en la composición del Senado, el partido tiene dos senadores por el Partido Justicialista y un senador por el partido por la Alianza Cambiemos. Allá, no vamos a poner in, no vamos a poner marcha, pero como la ocasión merece... Bien, como lo que vamos a hacer es reemplazar la bandera que estamos usando como bandera de ceremonias de la provincia de Entre Ríos, que vamos a pedir a la bandera de la Escuela de Entre Ríos, que se acerque... La senadora es quien nos hace entrega de la bandera, así que la recibe la vicerectora... Sacamos la bandera que vamos a agarrar ya... Gracias. 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 Para que conserven en la biblioteca el establecimiento, son tres tomos de la obra de Juan Bautista Amborosetti, que es una autora en Trorriano. Esta es una recopilación de sus obras que se hizo con un proyecto que empezó una senadora que fue yo antes que yo, Blanca Osuna, continuó la senadora que seguía siempre representando a Entre Ríos y del mismo partido político, y lo terminé yo, que son estos tres tomos más uno que también nos comprometemos a conseguir que es el primero que ya fue entregado, pero nos parece que tiene que ver con el rescate de nuestra historia en Trorriano, así que también queríamos recibir la campanita. Contamos con el que viene importante, justamente esta semana por la semana de la lectura, y también vamos a darle por acá estos ejemplares que también trajimos cuando viven. que vinimos en nuestro viaje anterior, que son ediciones de la Constitución Mini, que son muy lindos los libritos, así que también para que los tengan y los contribuyen antes. Y un material que tenemos de, no sabemos si es suficiente para todos, probablemente no, que es de la Comisión Bicameral para la designación del Defensor del Niño, Niñas y Adolescentes. Es un material, una propuesta también como un disparador de trabajo, así que también hemos traído algunos para que en todo caso compartan y puedan, a partir de esta propuesta, trabajar en lo que tiene que ver con la promoción de los derechos que ustedes tienen como adolescentes, y obviamente es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos plenamente y defenderlos. Gracias. Bien. Nosotros le vamos a pedir a la senadora también, como hemos hecho en otras visitas, este libro que está acá, es un libro que se llama Visitas Ilustres, que lo firman personas que vienen por ahí, como dije al principio, que están muy comprometidas y con mucha responsabilidad, tanto a nivel provincial como la señora, bueno, Silvio va a firmarlos. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Les damos la jornada de la salsa de los dos.